... Nuevamente, aquí en Ecomedios AM1220, somos el diario de turismo. Vamos a estar con informaciones destacadas de la semana, vamos a estar con notas que hemos recogido en estos días en distintos ámbitos de la actividad turística y empezamos con las informaciones de estos días de manera destacada. Aeropuertos Argentina 2000 informa que con el objetivo de mitigar la pandemia del coronavirus, realizó tareas de desinfección en las áreas exteriores cercanas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, siguiendo el protocolo de seguridad e higiene dispuesto por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esta tarea se realizó con la participación de distintos organismos como los Ministerios de Salud y Transporte, también con Migraciones, la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Aduana. En otro orden, en el día de ayer, a través de una carta dirigida a los trabajadores de ambas compañías, el presidente del grupo empresario, Pablo Seriani, anunció la fusión de Aerolíneas Argentinas y de Austral. En los próximos días vamos a tener un poco más de información sobre esto. El Gobierno Nacional habilitó a las provincias a establecer sus propios registros de ciudadanos que quieran retornar a sus hogares. Una vez establecido por cada jurisdicción su sistema de inscripción, serán estas las encargadas de solicitar el permiso de circulación a la Nación. El permiso, de esta forma, generará el control de flujo de ciudadanos que retomarán a sus territorios y garantizará las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la situación sanitaria local para coordinar el regreso con quienes vayan siendo autorizados a viajar. El permiso se otorga de manera excepcional una sola vez y con vigencia de 96 horas. Empezamos con las notas del programa de hoy, la primera de las notas que vamos a emitir en nuestro programa. Estuvimos hablando con Tino Varela, gerente de ventas para Latinoamérica de Nexus Tours, sobre la actualidad de la actividad turística, lo que viene desarrollando en este tiempo, cómo viene trabajando Nexus, y esto con el foco en la apertura de la actividad turística en breve tiempo. Lo escuchamos. Estamos en el diario de turismo, y bueno, vamos a estar hablando con Tino Varela, gerente de ventas para Latinoamérica de Nexus. Estamos en pleno momento de cuarentena, pero siguen trabajando mucho, lo vamos viendo en las distintas actividades que van realizando. Bueno, nos gustaría conocer un poco la actualización de esta empresa tan importante en toda Latinoamérica y, bueno, el trabajo que vienen realizando. Tino, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, acá, como todos, trabajando en casa, no nos queda otro. Y, como decía vos, proyectando a futuro, y una organización de comerciales que podamos hacer desde ahora, por lo menos en esos meses, quietos, y que obviamente no nos gusta para nada, porque no tenemos trabajo, pero también nos da una posibilidad de dar seguimiento a cosas que antes no estábamos haciendo, ¿no? Claro. Ahora, por lo que vamos viendo dentro del mercado, se están moviendo mucho. Es tan como si la cuarentena no estuviera con trabajo continuo, con los clientes, con los proveedores, con todos. Sí, sí, nosotros en nuestro caso estamos armando ciclos de capacitaciones de algunos destinos, no todos, y también de los servicios que nosotros prestamos en general en cada destino, como desde la llegada del pasajero hasta su salida. O sea, las capacitaciones son destinadas a la operación en general. Ahora, si los operadores quieren sumar a sus clientes a la agencia, ya bienvenido. Nuevamente explicamos cómo es todo el procedimiento desde el primer contacto hasta la salida. Exactamente. Y en relación con las capacitaciones, ¿en qué están haciendo foco en este momento? De destinos, mira, lo que nos piden muchos operadores es Contacana, con sus recursiones que hay en destino, Cancún, también con lo mismo, con las discusiones, y después, bueno, Jamaica, también nos piden, y después nos estuvimos viendo de hacer algo con Juan Germán también, que también hay pedidos. Es un mismo trabajo que hacer, y lleva su tiempo, pero vale la pena. Sí, totalmente. Ahora, como hablábamos en las oportunidades que viniste al programa, Nexus es una empresa que tiene un gran desarrollo, una gran trayectoria, y que tiene una innumerable cantidad de productos para ofrecer. Y comentábamos también esto de haber estado, por ejemplo, en República Dominicana o en México y ver las camionetas naranjas en todos los lugares. Sí, 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 totalmente. Nosotros hacemos parte de un grupo, el grupo Soundwick, donde estamos nosotros, varias empresas más, que yo ni siquiera puedo acordar los nombres, pero sí está los hoteles, los granos, los mémorres, que hacen parte del mismo grupo, donde nosotros somos el distribuidor para Latinoamérica. Y es una empresa obviamente muy importante y con muy buen respaldo para aguantar, digamos, todo lo que está pasando hoy. Totalmente. Y en relación al desarrollo que tiene la empresa, obviamente tenían presencia aquí en la Argentina, pero a partir de tu incorporación como representante en Sudamérica y toda esta parte del continente, se ha intensificado el trabajo teniendo representantes en la zona y esa es una forma también de estar mucho más cerca de los tour operadores y de cada uno de los integrantes del trade. Sí, no, sin ninguna duda. Antes estaba solo nuestro director de Latinoamérica, que es Juan Delude. Obviamente él armó su equipo comercial. A mí me tocó este lado de Latinoamérica, que son seis países, entre ellos Argentina obviamente. Y claro que uno, no estando solo, como en el caso de Juan, incorporándome, hay más sociedades de traer clientes, obviamente, que empiecen a trabajar con nosotros. Sumamos muchísimos clientes del último año y la verdad es poder seguir trabajando con ellos a futuro. Totalmente. Seguramente vamos a estar actualizando información de Nexus y de todo lo que van generando en este tiempo, esperando la posibilidad de que se abra nuevamente el mercado, la actividad y la posibilidad de tener todos los servicios que Nexus ofrece en los distintos países de América. Sí, sí, cómo no. Y por favor. Y nosotros, bueno, seguimos en contacto con los clientes a diario, inclusive ya estamos programando los nuevos viajes nuestros de comercial para futuro. Y la idea de mantener a los clientes que tenemos es seguir viviendo sus necesidades en base a los diferentes tipos de pasajeros. Y la verdad que nuestra meta hoy es dar un excelente servicio y con esto destacarnos como proveedor a futuro. Totalmente. Tino, como siempre, es un gusto tenerte aquí con nosotros en el programa. Bueno, vamos a seguir en contacto para actualizar información. Vale. Muchísimas gracias, Francisco, por la oportunidad de siempre. Te mando un gran abrazo y saludos a todos. Un abrazo grande. Tino Varela, gerente de ventas de Nexus para Latinoamérica, pasó por aquí por el Día de Autunismo con la actualización de todo lo que vino ofreciendo la empresa. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier, podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná. Máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro. Corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Forchette. Alta cocina. Mediterránea. Regional. Pescados de río. Salones de reuniones. Wi-Fi de alta velocidad en todo el hotel. Gimnasio Pilates. Habitaciones con todo el confort. Totalmente remodeladas. TV Smart y nuestra característica. Excelente atención. Urquiza 976. Paraná. Entre ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos en un diario de turismo y vamos a hablar de un producto muy tradicional de la Argentina y vamos a hablar de la marca que inició todo esto como es el tema de los alfajores. Estamos en comunicación con Santiago Estrubia que es su gerente y bueno tenemos además de esto la semana del alfajor y es el alfajor que a nosotros nos gusta mucho aquí en el diario de turismo y estamos hablando de merengos. Santiago, ¿cómo estás? Hola Francisco, buen día, ¿cómo andás? Estamos muy bien nosotros, agradecidos que te hayas comunicado con nosotros y aprovechando esta fecha tan especial para avanzar un poquito y un poquito coincidiendo con lo que estás diciendo de las semanas especiales y las fechas especiales que estamos teniendo hoy justo primero de mayo y la cercanía que tenemos nosotros con el tema de la Constitución, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros recordamos que arrancamos en 1851, don Hermenegildo subiría el creador del alfajor santafesino y en 1853 fue cuando se redactó la Constitución aquí en la ciudad de Santa Fe y tres de los constituyentes estuvieron alojados en la casa de don Hermenegildo, el creador de los alfajores merengos. Para nosotros es una fecha muy especial porque, bueno, tiene que ver con nuestra cercanía y con nuestros orígenes. Totalmente. Y por otro lado, bueno, como mencionaba el tema de la semana del alfajor, es una semana muy dulce, una semana que tenemos que disfrutar y aprovechar. Totalmente. Y hablando un poco de todo esto, la frase célebre del trajiste alfajores viene a partir de merengos. Exactamente, exactamente. Eso ocurrió porque justamente los constituyentes, una vez que partían de Santa Fe hacia sus orígenes, lo que llevaban, como recuerdo, en 1853 eran los alfajores santafesinos merengos. Y la idea era, trajiste los alfajores santafesinos. Y eso, desde ahí a la fecha, está ocurriendo. Tenemos comunicaciones permanentes con gente que nos visita y nos cuenta, o que nos cuenta historias por distintas redes sociales, por Instagram, por Facebook. Y nos mencionaba, yo vivía en Santa Fe un tiempo y me tuve que ir. Y mi papá me traía los alfajores. Y siempre recuerdo que cuando mi viejo volvía de viaje, me traía los santafesinos. Y los merengos siempre estaban presentes. Y eso es un recuerdo en estos 169 años de trayectoria, en el cual muchísimos argentinos tienen y nos reflejan y nos cuentan y nos vemos nosotros muy emocionados, porque es parte de su sentimiento, es parte de su vida. Y ser parte de la vida de muchos argentinos es una sensación muy linda. Totalmente. Y hablando de merengos, hablando de los productos, hablando de los alfajores, obviamente el alfajor santafesino es el alfajor estrella. Pero han desarrollado en todo este tiempo una línea muy amplia de productos y que han incorporado productos saludables también a toda esta línea. Exactamente, Francisco. Nosotros en aquella época, y lo típico de merengos, el alfajor santafesino merengos, en el cual para el que no sabe, el alfajor santafesino es el alfajor diferente al resto. Está compuesto por tres capas de bizcochos criollos. Estas capas son medias saladitas y tienen por un lado esas tres capas de bizcochos criollos, y dos capas de mucho dulce de leche y con un baño especial blanco de merengue italiano. Eso lo hace una sensación, cuando uno lo prueba, muy, muy, muy sabrosa. Y ese es el fuerte, el alfajor santafesino. Pero adicional a ese tenemos, como vos mencionabas, otras líneas, otros alfajores, desde el alfajor de chocolate, los bocaditos de dulce de leche, alfajores de miel, que también es un alfajor diferente porque la tapita está compuesta con la tapita, tiene miel real, o sea, no son esencia ni nada, es miel real, y adentro tiene dulce de leche, por lo cual también es un alfajor muy particular, una sensación de sabor muy particular y muy interesante, gusta muchísimo. Y esos son dentro de lo que serían los alfajores tradicionales. Pero con el correr del tiempo, como vos mencionabas, hemos tenido que ir adaptándonos un poquito a las necesidades que veíamos en el mercado, y hemos tenido que crear líneas que son específicas. Por un lado, todo lo que es la línea de productos Sintac, apto para celíacos, en el cual está el alfajor de maicena y el de chocolate. Alfajores sin azúcar, aptos para diabéticos, son certificados por Labdi, eso es la tranquilidad también del consumidor. Y está el alfajor de chocolate, sin azúcar, y el bocadito de dulce de leche, que también es toda una sensación, porque el diabético de pronto dice, ¿cómo puedo comer tanto dulce de leche? ¿Cómo puedo comer un alfajor? Algo que parecía mentira y que lo podemos hacer real, pero además con sabores tan ricos, ¿no? Tenemos por otro lado el alfajor frutal, que es sin lactosa. Entonces tenemos una variedad interesante de productos al respecto, que ya estamos trabajando. ¿Con la posibilidad de que todo el mundo tenga la alternativa de poder disfrutar de un alfajor? Es así, realmente todo el mundo lo puede disfrutar. Y realmente no son únicamente estos 168 años lo que tiene Merengo, sino el hecho de que para poder lograr toda esta variedad de productos, hemos necesitado crear dos plantas. Tenemos la planta principal, la ala principal, y una ala secundaria, porque los alfajores que son sin TAC, todos los productos que son sin TAC, no los podemos fabricar en la misma planta. Por lo cual tuvimos que duplicar la planta, poner la planta en paralelo con todo el equipamiento, mobiliario, todo lo que se corresponde, en el cual no tienen acceso una con otra de forma directa, para poder desarrollar también los alfajores sin TAC. Eso fue una inversión muy importante que se hizo oportunamente, y eso nos permite tener esta variedad alfajores. Alfajores sin TAC creado por nosotros, que ese es el tema que nosotros podamos definir. No es que me lo hace otra persona u otra empresa. Nosotros definimos las características, el producto, lo desarrollamos, lo ajustamos. Entonces puede ser un producto que es realmente muy interesante. Tanto el CETAC para la gente que es celíaca, para los diabéticos, para el que no puede consumir lactosa. O sea, tratamos de ver qué es lo que necesita el mercado para poder brindarlo. Porque acá lo importante es lo que la gente necesita. Nos hemos encontrado con situaciones que son muy emocionantes, casos en los cuales se nos ha acercado, no sé, una madre, planteando que, bueno, justamente cuando el nenito determina que es diabético, es toda una dificultad en la familia, un problema familiar. Y cuando descubre que puede comer los alfajores, como cualquier otro chico de su edad, es una alegría. Le resolvemos una situación a la familia. Es realmente interesante. Por eso lo vemos a esto, más allá de que tiene que ser como cualquier empresa privada, con una finalidad de lucro, una situación en la cual podamos resolver situaciones de poder disfrutar algo tan simple como un alfajor para todas las personas. Para todas las personas. Y es una posibilidad, digamos, para igualar en todos los casos y que la gente lo pueda disfrutar. Y hay novedades también que fueron generando en este tiempo en cuanto a productos y también en cuanto a la infraestructura de la empresa. Hay varias cosas interesantes que estamos trabajando con respecto a productos. Nosotros estamos muy próximos, calculale 30, 40 días, para poder sacar dos productos nuevos para la comunidad celíaca. Que nos estaban reclamando. Tenemos comunicación con distintas entidades y la comunidad celíaca nos estaba reclamando mayor cantidad de productos. Ellos buscan productos que tengan realmente harina, o sea, que puedan probar y que sean iguales que los demás, que igual que cualquier otra persona. Nosotros estamos muy próximos a sacar el alfajor de maní, sin tac, y el bocadito de dulce de leche sin tac. O sea que vamos a contar próximamente con estos cuatro productos con respecto a lo que son los alfajores. Entonces vamos a tener el alfajor de maicena, de chocolate, de maní y el bocadito de dulce de leche. Todo eso apto para los celíacos. Y hoy nosotros también estamos ofreciendo nuestro dulce de leche, el dulce de leche con el cual elaboramos los alfajores, en el cual también es sin tac. Entonces, independientemente de los alfajores, también pueden consumir el dulce de leche. Eso con respecto a los alfajores. Después tenemos otros proyectos, están un poquito más verdes, pero que gradualmente iremos avanzando, en el cual queremos desarrollar algunas líneas nuevas de productos. Pero bueno, oportunamente estaremos conversando. Totalmente. Tendrán ustedes, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, la novedad, la primicia para poder contarlo a tu hermoso público. Buenísimo, buenísimo. Con respecto a las cuestiones delicias, hace un tiempo nos habíamos propuesto, además de tener la fábrica, poder armar un café y un museo. Un café porque hay mucha gente que nos consulta para visitarnos, para estar con nosotros, para volver a ver la planta, para recordar otros momentos que habían estado y pasado por Santa Fe. Y entonces lo que pensamos es decir, bueno, generamos un café en donde ese café tenga acceso visual a ambas plantas. Desde un lado del café vas a estar observando la planta tradicional, y por otro lado vas a estar observando desde otro lado la planta de los alfajores paracelíacos, y alfajores trintar. Entonces van a tener la capacidad de poder estar viendo el momento en el cual estamos elaborando en vivo los alfajores que van a estar consumiendo al poco tiempo ellos. Eso por un lado con respecto al café, y por otro lado se está armando el museo del alfajor. El café va a salir antes, estaba previsto para mitad de año, todo este tema nos ha demorado un poquito, nos ha frenado porque obviamente la construcción se vio frenada, y tuvimos que prorrogarlo un poco al lapso de tiempo. Pero lo que se va a trabajar también es el tema del museo, que también no está tan próximo como el café, pero esperemos ver si lo podemos sacar a fin de año. La verdad que un montón de novedades, nos alegra mucho que vengan generando todo esto en este tiempo, que lo podamos contar en una fecha tan especial como el primero de mayo, por un montón de motivos, y por todo el trabajo que ustedes vienen realizando con Merengo, y la verdad que es un orgullo para nosotros poder contarlo aquí en el Diario de Turismo, e ir contando periódicamente todas las novedades que van generando. Te agradecemos mucho por todo eso. No, Francisco, el placer siempre es nuestro, tener novedades de ustedes, poder compartirlas, poder disfrutarlas también, porque yo sé que nuestras alegrías son tu alegría, y el público también está ávido de noticias, quiere saber, quiere consultarnos, muchas veces nos llama por teléfono, y el tener medios como ustedes, que están preocupados, y ocupados por el crecimiento, tanto de nosotros como tantas otras empresas, le hace bien a la gente, le hace bien porque es otra forma que la gente tiene de enterarse todas estas novedades lindas que estamos teniendo, y justo en este momento, que es tan duro, tan difícil, que tenemos que estar encerrados, nosotros, bueno, hemos cortado un tiempo la producción, y gradualmente, con todos los controles necesarios, fuimos reincorporándonos, no porque teníamos esta demanda, vamos avanzando poco a poco en todo esto, una alegría enorme, súper agradecido, Francisco, a tu comunicación, un saludo grande a todo tu público, y nosotros quedamos siempre a disposición. Santiago, un placer como siempre, y muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Un abrazo grande a todos, Francisco, gracias a vos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios1220 Volvemos al aire de Ecomedios AM1220, somos el diario de turismo, mañana y pasado va a estar el 16º encuentro de municipios turísticos de la Red Federal de Turismo, que como venimos comentando en emisiones anteriores, se va a estar realizando de manera virtual, a través de una plataforma que brindará la Universidad Blas Pascal, va a haber alrededor de 150 municipios de todo el país que van a debatir, presentando en principio la mirada del territorio, se van a presentar los casos del Calafate, de San Martín de los Andes, de Puerto Iguazú, de San Rafael, de Malarue, Termas de Río Hondo, Villa de Merlo, Villa Gesell y Villa Carlos Paz. Presentarán cómo han gestionado la pandemia y cómo estimulan la actividad en este momento y por supuesto también de cara al futuro. Después también estará la participación de la Cámara Argentina de Turismo con su visión nacional, la Asociación de Hoteles de Turismo, también con la actualidad de los hoteles y cómo se presentan con los nuevos protocolos para la apertura de la actividad turística. Van a estar integrantes del Ministerio de Transporte de la Nación y también del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Para todo esto pueden tener información en redfederaldeturismo.com y pueden ingresar allí también para poder inscribirse y participar. El segundo día, la segunda jornada, va a haber una visión internacional con la Organización Mundial del Trabajo y la Organización de Estados Americanos con su área de desarrollo económico participará la Universidad Blas Pascal analizando el futuro de las empresas B aplicado al turismo y la consultora Berry Whale completará la visión internacional y contará cómo se prepara para el mañana en el Caribe y en República Dominicana. También una mirada jurídica con el doctor Diego Benítez en torno a todos los elementos legales que se necesitan conocer. Esta segunda jornada, que va a ser denominada la coyuntura del sector turístico en tiempo de crisis, va a estar dentro del marco del encuentro turístico número 16, va a ser una conferencia abierta a todo público y pueden encontrar, como decíamos recién, información en la web de redfederaldeturismo.com para poder participar y si no también en las redes sociales Red Federal de Turismo en Instagram, en Facebook y en Twitter. Tenemos más información, venimos contando todo lo relativo a capacitaciones que se van realizando en estos días. Piamonte continúa ofreciendo una importante agenda de capacitaciones virtuales a gente abierta, todos los agentes de viaje a cargo de especialistas de la turma operadora y de representantes de producto. Pueden ingresar en piamonte.com barra tecapacita guión agenda guión seminarios. Están publicados cada uno de ellos por fecha, tema, hora y expositor. La de los próximos días la recordamos, mañana a la hora once va a haber una capacitación de cruceros, a la hora quince de China, el día viernes a las once de Eslovenia y a las quince de Argentina. Continuamos con las notas que tenemos aquí en el programa preparados para hoy. Como siempre, estamos tratando de generar contenidos actuales y de este tiempo para que podamos tener información de los distintos ámbitos de la actividad turística. Vamos a una nota muy pero muy interesante que hemos realizado con Carlos Alonso, presidente de Tucano Tours, con un amplio espectro de todo lo que es la actividad turística, todo lo que se va gestando en este momento, todo lo que viene, porque están trabajando mucho con capacitaciones desde el trabajo de tu operador, también la actualidad de las líneas aéreas, porque es una de las empresas consolidadoras de aéreos más importantes de nuestro país. Bueno, todo esto en una extensa nota con Carlos Alonso y muy pero muy productiva con muchísima información. Ya escuchamos. Estamos en el diario de turismo, en la próxima nota vamos a estar hablando de un operador mayorista y consolidadora de muchos años en el mercado argentino como es Tucano Tours y tenemos el gusto y el privilegio de poder hablar con Carlos Alonso, su presidente, a quien le agradecemos el contacto. Carlos, ¿cómo estás? Hola Francisco, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Un momento difícil, complicado, inimaginable en algunos casos lo que está viviendo la actualidad obviamente a nivel mundial en todos los órdenes pero que golpea tanto y tan fuerte al turismo. Sí, creo que la palabra más importante como dijiste inimaginable y de ahí en más en todos los problemas. Ser algo inimaginable bueno, aparece toda esta problemática donde creo que la industria nuestra es una de las más afectadas y va a ser sin ningún lugar a duda una de las últimas en salir a la cancha. Totalmente. En salir a la cancha digamos en su totalidad como está acostumbrado al argentino al viajar, ¿no? Porque el argentino es una persona que realmente le gusta viajar y bueno, y ya cuando más o menos se estaba acomodando con el tema del impuesto país cuando habían sacado las cuentas para emisiones bimonetarias ya sea en pesos con el largado del impuesto país o en dólares y en febrero arrancábamos y estábamos todos un poquito más contentos que iban a alza bueno, llevó este baldazo de agua helada, ¿no? Más que fría. Totalmente. Una situación que se hace digamos difícil poder entenderlo porque quedó digamos con un stop toda la industria y lo complicado es desde el lugar que ustedes trabajan con Tucano Tours dentro de de una de las actividades como es consolidador de aéreos esto que se ha generado que las aerolíneas determinan debiendo a los tour operadores a los agentes de viajes y por último a los pasajeros. Y sí, sí, por eso el tema este de que están buscando alguna posibilidad las compañías aéreas que en este caso no pierda nadie plata, ¿no? No pierda ni el pasajero, no pierda ni el intermediario que en este caso es el consolidador o el operador ni tampoco ellos. Entonces por eso este tema del bono, este tema del voucher, este tema de no devolver, de que realmente van a ser muy flexibles con respecto a respetarte la tarifa, a respetar si tenés algún cambio no a la penalidad y todo ese tipo de cosas me parece algo algo bueno. Y la gente más allá de que hay devoluciones obviamente también aceptó esta metodología. porque tiene ganas de viajar. Tiene ganas de viajar cuando termine todo esto. Sin ningún lugar a dudas va a haber algunas reglamentaciones que nos vamos a tener que acostumbrar como yo el otro día hablaba con un colega diciendo que antes del 11 de septiembre del 2001 nadie sacaba los zapatos los zapatos antes de pasar por la gana hoy lo haces automáticamente no te lo tiene que decir nadie hoy llegas te sacas los zapatos el cinturón dejas todo en una bandeja y bueno y son cosas que te vas a tener que acostumbrar como por ejemplo el otro día leí que una compañía muy importante ya empieza a operar el primero de junio dentro de Europa España también se está preparando para operar a partir del primero de junio que los españoles reciben más de 60 millones de personas por año es decir reciben más de la cantidad de habitantes que son el 15% del PBI pertenece al turismo entonces imaginate que hay un montón de cosas que están haciendo como por ejemplo no va a haber más revistas en los aviones van a ver si en un 737 por ejemplo obviamente van a dejar el asiento del medio vacío están viendo algunas regulaciones que tomar pero bueno hay algunas cosas el distanciamiento social antes de llegar al counter los barbijos para viajar tal vez haya barbijos especiales donde se pueda realmente respirar y hablar de otra forma pero bueno son cosas que te vas a tener que ir acostumbrando te contaba que yo estuve hace 7 o 8 años en Beijing y veía que todo el mundo iba con barbijos por la calle por la contaminación ambiental y digo como y bueno es una costumbre y que vamos a hacer pasó esto y el mundo se tendrá que acostumbrar a las nuevas normas ahora vos hablabas recién de la vuelta de los vuelos en algunos lugares del mundo incluido España como ves el tema de lo que comentaron aquí que arranque a partir del 1 de septiembre te parece que dependiendo como sea el paso a paso como decía Mostaza Merlo en algún momento puedan cambiar esa fecha y adelantarla bueno esto todo es prueba y error hay temas acertados y hay temas esta es una opinión muy personal y no tiene nada que ver con ningún pensamiento político absolutamente nada realmente la verdad que nuestro presidente ha sido muy claro en algunas cosas siempre dijo que había un montón de cosas de prueba y error que era el día a día creo que fue una decisión apresurada e innecesaria porque estábamos a cuatro meses dos semanas no sabíamos que podía pasar de acá el 1 de septiembre pero bueno y lo mismo también pasó con las salidas a caminar a 500 metros que después tanto el gobierno de la ciudad como la gobernación de Buenos Aires bajaron el pulgar entonces el que hace se equivoca esto siempre pasa y creo que fue una determinación apresurada por eso te digo que no sé qué puede pasar de acá el 1 de septiembre si se puede adelantar y obviamente lo primero en salir de la cancha va a ser el doméstico y después se verá con respecto al internacional también tenemos que ver a ver cómo está la famosa curva descendente o ascendente acá en junio y cómo se encuentra en los lugares donde más consume la gente expeditivamente hablando como son Brasil Estados Unidos Reino Unido España Italia Francia y hay que ver cómo están ellos con respecto a nosotros entonces nosotros vamos para arriba y ellos vamos para abajo ellos ya se amesetan de una manera donde pueden empezar a recibir el turismo también se hablaba de una libreta sanitaria que podía llegar a ver esto también depende de cómo está el mundo y cómo estamos nosotros sí, claro sí, sí, sin duda ahora volviendo un poco a toda esta situación cómo se pondera más que nunca el trabajo que han hecho en este tiempo con ingreso cero con facturación cero los agentes de viaje y eso es un es una complicación pasa que a ver hay que ser muy prolijo en este trabajo no lo digo de ahora por el problema de la pandemia sino que siempre siempre porque es un laburo donde te pasa mucho dinero por la mano y tenés que saber separar lo que te corresponde y de lo que te corresponde no solamente gastarlo sino también armar tu propio colchón financiero como cualquier compañía como cualquier empresa nosotros por suerte el 22 de marzo ya teníamos hecho un estimativo a facturación cero pensamos el peor panorama la facturación cero de acá al 31 de diciembre para poder mantener a la gente lo que nosotros queremos es de todo corazón es que la gente pueda mantener su fuente de trabajo nosotros somos 85 personas y bueno en principio es lo que es lo que quise agarré me junté con el contador hicimos una una call de directorio junto con el contador les di mi posición dije yo quiero esto a ver cuánto sale cuánto es y bueno por suerte pudimos lograrlo la gente se puso muy contenta con esfuerzo de todos de todas partes y bueno y después tratar de buscar alguna ayuda con respecto al sector que bueno en eso en eso se está moviendo muy bien en una forma realmente muy buena tanto nuestro representante institucionalmente hablando Gustavo Jani como presidente de Favit Walter Rodríguez como en Abiaüe en los convenios que están haciendo con nuestro sindicato que corresponde al comercio y también hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo nuestro ministro Matías Lámez tratar de defender el sector y lo dice por todos lados no tiene ningún problema en decir exactamente la verdad que si no es el sector más perjudicado junto con las productoras junto con los generadores de espectáculos estamos ahí imagínate que hay hay departamentos que no sé hasta cuándo van a funcionar en algunas empresas como hay muchos que tienen departamentos de eventos hay otros que tienen departamentos grupos y todo eso hay que ver cómo va a funcionar hoy lo muy poco lo casi nada que se está vendiendo es lo individual y estas promociones que te dije que vos agarrás y decís uy bueno me compro por 1150 1300 dólares un Buenos Aires Miami Buenos Aires en ejecutiva que la puedo utilizar hasta el 31 de marzo y me dan 6 meses gracias sin penalidad entonces la gente lo compra porque dice bueno con un dólar a 69 más el 30% es factible no te digo a ver Tucano se emitió en todo lo que es abril 1700 boletos cuando emitía en época normal en mil por día entonces no es nada estoy hablando entre emisiones y remisiones sí 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 claro por supuesto que también remisiones y ahí sí quiero hacer un paréntesis muy importante porque fue importantísimo el trabajo que hizo la gente de viaje en sí no Tucano la gente de viaje el profesional el profesional la verdad que ha ayudado se ha comportado ha estado se ha puesto al hombro de la situación salió la vocación de servicio que es lo que tiene que hacer la agencia de viajes es sinónimo de servicio tiene que tener tecnología obvio que tiene que tener tecnología hoy todo el mundo tiene que tener tecnología pero es servicio el agente de viaje es servicio el profesional es servicio a mí no me vengan con una empresa tecnológica que venda turismo porque así es como aparecen los problemas en estos momentos y de los 3200 varados el 80% que todavía está varado ha comprado a través de online y bueno yo siempre lo vengo diciendo que no hay como el profesional lamentablemente la pandemia me está dando la razón lamentablemente tenemos que llegar a esto para que la gente se dé cuenta que no hay como el profesional totalmente totalmente de acuerdo y es lo que se está viendo o sea lo que uno siempre sabía pero que en estas situaciones límites es donde donde más queda expuesto obvio dentro de lo que vienen realizando en este tiempo de stop hay algo muy pero muy interesante también lo que generaron con la campaña en redes sociales hey como llamando a los distintos segmentos de la actividad turística para trabajar de una manera conjunta y han puesto digamos el foco en lo que es capacitaciones y en el trabajo con proveedores y clientes y haciendo digamos como un trabajo mancomunado y aprovechando este tiempo para que los agentes de viaje se puedan capacitar sin ninguna duda bueno nosotros más allá de que ahora ya después de 10 años de manejar la operadora nos convertimos en una multidestino pero no te olvides que empezamos inclusive empezamos con la marca argentina ok empezamos con un como un operador argentina nosotros tenemos unos profesionales que conocen argentina como pocos como pocos realmente hay personas como Daniel Suazo Verónica Larrondo Mónica Muniz bueno te puedo nombrar todo el equipo que conocen todo el país realmente como la palma de su mano y bueno y es lo que estamos hoy capacitando todas las agencias eso con respecto a la operadora más allá de todo lo que podamos hacer internacionalmente a futuro ya sea con Estados Unidos ya sean con los hoteles del Caribe ya sea con los grupos que tuvimos con muchísimo éxito con respecto a Turquía con algún otro destino de por medio hicimos Turquía con Dubái Turquía con Atenas Turquía con Berlín Turquía bueno la verdad que Estambul lo hemos mezclado con un montón de ciudades y tuvimos un éxito muy bueno y con los operadores seguimos capacitando hoy más que nunca porque creo que esto del Zoom o del Google Meeting llegó para para quedarse sin ninguna duda llegó para quedarse este mira yo hace muchos años Francisco yo se lo dije cuando llegué a la oficina lo agarré al gerente de recursos humanos y al gerente comercial y les comenté que estaba venía escuchando en la radio me detuve cuando un psicólogo habló de una agencia de viajes en China y ahí subió el volumen pero te estoy hablando esto fue 2016 sí segundo semestre del 2016 que había una agencia de viajes China donde empezó con cada unidad de negocio una persona por semana hacer home office con todo con el back office ya en la nube absolutamente con todo con el IP ya armado obviamente preguntabas por esa persona te la derivaban a su domicilio y era rotativo es decir a vos que podías tocar el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes es decir uno de tesorería uno de administración uno de atención al cliente uno de emisión uno de remisión yo lo pensé en base a todas las unidades de negocio que tenemos nosotros y digo esto está armado para nosotros le dije después el día a día te va llevando a que te olvides de hacer todo esto pero bueno esta empresa china había aumentado un 40% de la facturación y lo más importante un 80% de la felicidad de la gente claro así que imagínate esto se va a aplicar ahora esto ya quedó ya vino para para quedarse ya está yo por ejemplo trataba de algunos viernes hacer home office yo estoy viviendo en zona norte entonces digo bueno no solamente visito algún cliente sino aprovecho para quedarme y para hacer alguna actividad con mi hijo y hacer home office y tal vez tenía alguna reunión y bueno me iba hasta el centro hoy con este sistema ya capaz que voy a evitar el centro si totalmente totalmente para alguna que otra reunión y aparte esto nos está acercando muchísimo más imagínate que nosotros una reunión con un director comercial que yo tenía una vez cada 20 días una vez por mes que podíamos ir a comer o que podíamos ir a tomar un café hoy en día con la cantidad de variación que hay en el día a día en las compañías aéreas y estoy hablando que yo una vez por semana a mí sí sí cambia la perspectiva totalmente 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 carlos un placer como siempre estar en contacto con yo te agradecemos mucho la verdad que bueno lo que necesites a tu disposición no tengo ninguna ninguna duda que esto es una cuestión de tiempo pero que la gente de viaje como siempre termino diciendo existirá existirá y la gente va a seguir viajando y espero que bueno que de una vez por todas se den cuenta los pasajeros que no hay como el profesional ok si tenemos un problema en la pierna vayamos al traumatólogo y no al estalmólogo se entiende lo que quiero decir clarísimo más claro imposible carlos un abrazo muchísimas gracias un gusto gracias francisco un abrazo escuchamos una nota muy pero muy interesante que hicimos con carlos alonso presidente de tucano tours hablando un poco de toda la actividad turística hablando de las aerolíneas hablando de este momento y hablando de lo que vendrá una nota muy pero muy interesante le agradecemos mucho a carlos alonso tanda y ya venimos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de argentina 0810 122 4656 el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con chevalier podes reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 triple 2 52 16 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Volvemos al aire de Ecomedios AM 1220 vamos con información vamos con promociones no pierdas más tiempo con Plumar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plumar.com.ar compras rápido fácil seguro cómodo elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando al 0810 222 8333 la fábrica compartida algo rico recordá que no tenés que cancelar tu viaje que podés reprogramar la fecha así tenés la posibilidad de poder volver a viajar y la gente de turismo poder generar esta situación y poder salir de este momento así que no no canceles tu viaje cambia la fecha vamos con la pulpería de francisco cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas pizzas las mejores empanadas de palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar reciben tus pedidos entre las 1130 y las 1530 y también de 1922 con delivery sin cargo 4771 5365 y si no también por whatsapp en el 11 49 72 89 28 la bodega riojana valle de la puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivo en el valle de famatina aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como malbec cabernet sabiñón cirá y torrontes en materia de vino valle de la puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega la puerta reserva bonarda el que presentamos hoy color rojo oscuro e intenso con reflejos violetas y aromas a ciruelas maduras una sensación atarciopelada y sutil en el paladar que conduce a un duradero y gran final la complejidad de aromas y sabores definen la característica típica de este varietal y estuvimos hablando de valle de la puerta vamos a la última nota del programa público conocimiento no voy a contar mucho del tema estamos todos bien al tanto de lo que está ocurriendo a nivel mundial esto es algo que nos ha sacudido a todos algo inesperado pero bueno ni bien pasa el primer cimbronazo y uno se empieza a replantear un montón de cosas creo que cada uno también y acorde a su realidad individualmente va planteando se va replanteando y se va poniendo de frente con un montón de cosas que quizás en la vorágine diaria no hay tiempo de hacerlo entonces empiezan después como te decía del primer cimbronazo de la preocupación del malestar empiezan a surgir otro tipo de sentimientos de emociones que entre ellas está el hecho de solidarizarse con el prójimo y bueno nosotros dentro del paquete de marcas que tiene Surpacífico Grú el grupo Surpacífico está Canterbury que es una marca de deporte orientada básicamente atendemos varias varias facetas del deporte el foco está puesto en el rugby el rugby tiene sus valores también como todos los deportes y bueno la solidaridad es uno de esos valores y uno empieza a tratar de decir bueno en medio de todo esto ¿qué hago? me quedo cruzado de brazos me quedo preocupado me entristezco me agarra bronca ¿qué hago? ¿cómo manejo esta situación? y bueno quizás es momento de calmarse y empezar a darse cuenta que uno puede aún en estas situaciones ser solidario con el que más necesita totalmente y esto fue una acción con camisetas que ustedes brindaron a la gente de la plata para que se hiciera una subasta tal cual fue una acción conjunta hubo una iniciativa por parte del club nosotros levantamos el guante empezamos a armarlo junto a ver cómo a cranearlo a ver cómo podía ser había ya una entidad fija que era el hospital de Bonet está cerca del club y bueno la primera subasta que era de 10 camisetas para ver qué pasaba voló voló así que nosotros después tuvimos que hacer otra donación con más camisetas y se llegó a juntar alrededor de medio millón de pesos la verdad que sí qué bueno sí fue sorprendente fueron cerca de 480 mil pesos una cosa así que uno cuando arranca con esto uno piensa que bueno todo lo que se llegue a juntar suma de hecho el club recibió un agradecimiento por parte del ministerio de salud de la provincia la verdad estuvo bueno más allá del agradecimiento uno lo hace esto de manera desinteresada ¿no? pero digo creo que todos podemos hacer del lugar que nos toque algo con qué gesto sencillo cada uno de su casa porque no ni nos movimos ni nos juntamos armamos todo por teléfono videoconferencia y fíjate como la gente cuando hay algo sobre todo el argentino se caracteriza mucho por ser solidario a veces dices que nos vamos mucho con un látigo nosotros de que no el país pero cuando tenemos que estar el argentino la verdad está bueno en base a eso ahora estamos viendo nosotros desde Canterbury de organizar un torneo virtual a través de Vivos en Instagram en donde vamos a agrupar a los clubes que tenemos Canterbury todas las divisiones tenemos del Urba Top 12 la primera división tenemos del interior de Santa Fe y Mendoza vamos a agruparlos de A2 y la idea es que compitan entre ellos cada club va a elegir una entidad la cual le quiere donar lo que se recaude cada club va a proponerle a sus sponsors que si quieren participar con lo que sea no hay un monto fijo cada uno aparta todo eso va un pozo y bueno una vez que se termine el torneo que va a ser virtual donde van a participar el club por ejemplo va a elegir una familia participa y tiene que contestar preguntas van sumando puntos van sumando try y se ha pasado el torneo podemos hacer también que cada club convoque a un famoso por ejemplo ahí tenés en alumni te nombro uno por decirte está Peter Clansans que sigue conociendo una camisita de alumni bueno aquí cada club tiene algún famoso que no tendrá un famoso antista tiene un jaguar o tiene un puma y la segunda ronda van a competir un famoso por club y bueno cuando se llegue al final los dos clubes que como se juegan de parejas los dos clubes que tienen en la final se va a dividir mitad y mitad para cada una de las entidades que hayan elegido los clubes la donación de lo que se recaude creo que es una iniciativa linda la familia puede participar que buena salen en vivo a los chicos viste que con el tema de redes sociales hoy les suma mucho esto y la idea es pasar un rato divertido y ya que nos divertimos también poder seguir ayudando a quien le haga más falta ¿no? totalmente totalmente muy buena iniciativa y es una muy buena manera de pensar en otra cosa dentro de este momento tan complicado a nivel mundial con el tema de la pandemia y de las últimas veces que hablamos no estaba todavía la novedad así que y ha pasado hace un par de meses pero Canterbury dentro de lo que es la representación argentina también tiene una nueva posibilización nada más ni nada menos con un equipo nacional con los Eibos sí viste lástima que se suspendió el torneo pero bueno la verdad que nos estaba yendo bastante bien los muchachos empezaron ganando iban punteros muy bien muy contentos es la primera franquicia internacional que tenemos o sea es Argentina nacional pero compite internacionalmente estamos muy contentos para nosotros la primera experiencia de este tipo y bueno veníamos trabajando muy bien con la franquicia esperíamos ya que el año que viene retomar la verdad que se formó un equipo muy competitivo pensé que estaba ahí había jugadores de Pampas algunos Jaguares como el caso de Montañer de Galúm y que Jaguar también la verdad que era un equipo súper competitivo y veníamos trabajando bárbaro pero bueno quedará para el año que viene la camiseta gustó mucho trabajamos mucho en el diseño tiene que ver un poco con la historia historia del Seibo es historia mística indígena que hay atrás del Seibo que es la flor nacional por eso vas a ver ahí algunas especies como un cielo estrellado fuego tiene que ver con toda la leyenda del Seibo que es muy linda muy bonita y bueno la verdad que el equipo de diseño trabajó mucho con eso gustó mucho el equipamiento así que bueno retomaremos el año que viene también el grupo está incorporando dos licencias nuevas el año pasado en 2009 las marcas que pertenecían al grupo 10 habían decidido irse de Argentina se fue el grupo y bueno nosotros después de un trabajo bastante arduo nos contactamos con quien tiene la licencia para el Mercosur y adquirimos la licencia para el año que viene ya ahí vamos a lanzar ahora este verano igual en el verano calculo que vamos a empezar una nota muy pero muy interesante que realizamos con Fabián Luján director de Sur Pacífico hablando de las distintas marcas con las que trabaja con Brookfield con Mistral también con Canterbury con todas las acciones que vienen realizando y esta novedad muy pero muy importante que es la incorporación una noticia realmente fantástica de Wrangler y Lee al segmento de productos que tienen en la empresa nos vamos no nos queda más tiempo Gerardo nos puso al aire muchísimas gracias como siempre en la producción Luciana Peruso Luis Loza con los videos nuestro columnista Marcelo Galucci mi nombre es Francisco Simone un beso a nuestra productorita Sofi Simone y nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 como siempre aquí en el Diario de Turismo muchas gracias por todo chau un viejo dolor el doctor me dijo no hay remedio para por no va a hacerte bien 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 gracias